Salud, dinero y amor Salud, dinero y amor Para alcanzar la felicidad ¡Ajá! ¡Y esto es así! Mire, ¿cuántas veces vamos a discutir esto, ah? ¿Ah? A mí no me parece discutir esto en mi trabajo y delante de Silvia ¿Y cuántas veces te he dicho yo que no hay ninguna razón para ocultar que tú y yo estamos juntos? ¿Ah? ¡Ah! ¡Qué genial! O sea, ¿a ti te parece muy macho lucirte con ella delante de todo el mundo? Mira, Silvia Si yo le doy un beso a Asunción es porque me siento orgulloso de estar con ella, ¿ok? Bueno, ya, ya, yo no quiero que discútes Mira, Asunción, yo no me quiero meter en tu vida, ¿sí? Tampoco los quiero juzgar Pero lo que sí te pido, Miguel Es que por favor tengas mucho cuidado con mi papá y mi mamá No te metas en un problema No la metas a Asunción en eso tampoco Y tampoco a mis papás Ya O sea que Eva sí puede llevar al idiota ese que la compró en un programa de televisión a la casa ¿No? Eso no es vergonzoso O es más Lorena puede llevar al pedacito de hombre ese con patillas a la casa y tampoco es vergonzoso A ver, explícame, ¿por qué yo no puedo llevar a mi novia a la casa? ¿Por qué no puedo decirle a mi papá y a mi mamá que ella es mi novia? Silvia, Silvia Discúlpame, discúlpame por involucrarte en mi... Bueno, en mi relación con Miguel Y tú, Miguel, por favor no le vayas a contar esto a tus padres No le vayas a contar que estamos juntos Miguel Miguel, ¿me puedes ayudar? Miguel, la secadora se ha malogrado, por favor Mira, Asunción Tú no te preocupes por mí No Yo no tengo nada en tu contra Al contrario Tú me has ayudado mucho y has ayudado mucho a mi familia Pero lo que sí te tengo que decir Es que te compadezco Porque mi hermano Es una persona muy difícil y... ¿Y qué? ¿Y qué? Nada Tendrás que vivirlo No sé, Alicia No sé, creo que... Creo que a Carolina le quedaba bien Pero a Eva creo que no ¿Por qué no llamas a un diseñador para que le haga algo más acorde con su personalidad? José Luis, ¿estás loco? Ese vestido ha costado una fortuna Si no lo usamos, el canal nos mata Sí, sí, tienes razón Tienes razón, pero... De todas maneras, creo que hay que hacer algo Llama al diseñador y dile que se lo arregle No sé, yo quiero que a Eva se le vea maravillosa Que sea la mujer más hermosa para ese día Aunque se vaya a casar con ese imbécil José Luis No te pongas mal otra vez Mira lo que lograste con eso Ah, con tu empeño Le malaburaste la vida a Carolina Te peleaste con Felipe Lograste que Eva no creyera en ti ¿Y qué conseguiste con eso? Nada Nada Simplemente sentirte mal Y estar tan solo como estabas antes ¿Y por qué, ah? ¿Por qué, José Luis? Porque como dice Mimi ¿Tú crees que a la gente se le puede manejar Como si fueran marionetas? Sí, sí, Alicia, tienes razón Yo he hecho todo mal en este asunto ¿Y al final para qué? Para que el más perjudicado Sea yo Siéntese Disculpa que yo la atienda así en la cocina Pero es que estaba en la mitad de un almuerzo Y yo no tengo quien me ayude No se preocupe, yo la entiendo Entiendo que haya querido venir a vernos con tanta urgencia Yo también quería hablar con usted Es que Eva entrando en ese concurso Y nosotros que no somos ricos Y ustedes sí lo son Bueno, se presta confusión A demasiadas confusiones, diría yo Yo quería aclararle Que ni mi esposo Ni yo Hemos estado de acuerdo con ese concurso Nunca Y hoy Todavía no lo estamos No sabe cuánto me alegra oírle decir eso, ¿sabe? Porque me facilita de alguna manera Decirle lo que vine a aclarar con ustedes Yo he sido buena, muy buena, buenísima Pero ya no puedo más No voy a soportar más esta situación Me voy a valer de esta pequeña infamia Para retener a Carlos Antonio a mi lado como de lugar Ahora que es rico de nuevo No voy a permitir que se vaya a vivir con esa Y que mis pobres hijos y yo Estemos muriendo de hambre porque sí ¡Ay, mi teléfono! Ay, perdón, señor, perdón Aló ¿Todo lo que pasa a pasar? Aló, dime Dile al histérico ese que está hablando que se calle Que te llame para lo importante, ¿ya? Ay, Eduardo, dime que estoy en la mitad de una escena Bueno, pues el libreto te va a cambiar Ya cumplí con mi parte Hablé con el viejo Ya lo sabe todo ¡Qué fallo! No, si yo entiendo cómo se debe sentir, señora Gisela Su hijo lo tiene todo Nació en una cuna de oro, como se dice En cambio, mi Eva no Mi Eva nació trabajando en la cocina desde muy joven Y ha ayudado siempre con los gastos de la casa Yo también trabajo en la cocina Y mi mamá, antes que yo, también Es prácticamente un oficio familiar Como una tradición Qué interesante Buenas Paco Buenas Paco Este es mi marido Paco Paco Monamor Ella es la señora Gisela de Castillo Blanco, viuda de Castillo La mamá de Felipe Castillo Ah, con que usted es la madre de la joyita esa Pues enhorabuena Mire que hay que tener cara, ¿eh? ¿Ese carrito cuánto vale? 15.450 dólares incluido impuestos 15.450 Está bien, pero ¿De dónde voy a sacar yo 15.450? Con su puestón todavía A un lado Algo así como Más barato Así, algo cómodo, pep, para mí Así, 250, 2.500, así, 3.000 No, claro, el carro está bonito, ¿no? Pero No tengo, me da mal caso Así, yo gano Sencillo nomás No A un lado Algo baratito, ¿no tiene? ¡Mamá! ¡Llega a almorzar, mamá! Hola, Felipe Mira a quien también llegó a almorzar Hola, hijo ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué crees, Felipe? Hola, Eva Mucho gusto Muy le encanta Yo soy Gisela Blanco, viuda de Castillo, la madre de Felipe Ya, y usted no estaba en Suiza ¿Yo? ¡Ay, Dios me libre, mi amor! Suiza es el país más aburrido del mundo Oye, pero qué linda que eres Por Dios, déjame verte Caramba, lo felicito Tienen una muñeca por hija Y la verdad, la televisión como que no te favorece Te ves más linda en persona Ella no es actriz de televisión, mamá Y el concurso ya terminó Ya, pero no importa que lo tomé mal Él también me habló de usted Que usted era una señora mayor 70 y algo Me dijo que tenía ¿Qué? ¿Qué te dijo mi hijo eso? No, qué horror Pero es muy guapa, qué linda ¿Por qué no ha visto que venía? Habíamos cocinado algo mi mamá y yo para usted No, 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 no No hizo falta, mi amor Tu mamá entendió perfectamente Que era imperioso conocerte a ti y a tu familia Bueno, ya que vamos a emparentar de alguna manera Es conveniente que nos conozcamos mejor Para que sepamos Qué esperamos los unos de los otros ¿No les parece? Vengo furiosa ¿Qué pasó? Pero, ¿qué pasó? Más, Eduardo Me choca Todos los días de mi hermosa existencia Yo me sacrifico cuidándome este esbelto cuerpo Para mantenerme como me mantengo Para que estos ridículos me vengan a poner gorda y fea Delante de todo el país Valentina ¿Qué? Tu novela Me llega al pepinete ¿Está claro? Tenemos cosas mucho más importantes de qué hablar Ya hablé con el viejo de lo que Felipe piensa hacer ¿Y qué? ¿Te creyó? Pero, pero, por supuesto que me creyó ¿Por qué habría de dudar de mí? Yo he sido como, como un padre para esa familia de, de, de marginales malagradecidos